En el clásico se viven las grandes emociones y los pequeños detalles. Yo vi tres increíbles detalles que hacen más grande la experiencia del clásico. Número uno, cuando no te queda de otra. Un ser humano nace, le va al América o Chivas, crece, se reproduce y genera más porra para América o Chivas. ¡Listo! Número dos, clásicos amiguis. Entonces, siempre necesitamos a un amiguis para restrecarle en la cara a quién ganó. Ya sea como un piojo Saiyajin o un Saturnino que festejó todo. Todo. Número tres, la lealtad ante todo. A ver, en un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Algo anda mal o será que son amiguis o limaron las perezas? ¿Pactaron el empate? Es broma. Pero qué bonito es vivir el clásico en sana rivalidad y buen ambiente y, por supuesto, ha llegado el momento de toro, cartel de lujo en Aguascalientes. Vamos al resumen. Y hoy conoceremos un impresionante acervo fílmico en España. La tauromaquia es creación humana que trasciende el tiempo y el espacio. Una clara muestra es la Filmoteca de José Hernández Gama, muy cerca de la Puerta del Sol en Madrid. El apasionado de los toros y el cine creó ese tesoro. Además, la Filmoteca está adornada con fotografías de todas las épocas, lo que le convierte prácticamente en una sala de museo. La tauromaquia. En Play, si te apuestas, te diviertes ganando. Entra, regístrate y obtén el bono de bienvenida, el cual podrás apostar. Y en dado caso de ganar, podrás retirar inmediatamente. En Play, si te apuestas, seguro la pasas bien. ¡Gracias!